Perlito, podéis machar un gracia y perdonad mucho. Perdón, perdón. Lo quiero, perdón. Yo disfruto los roles. La gente es muy intensa y no le des importancia a los comentarios. Muy bien. Te huele, sobaco. Ahora puedes negociar, por mi vida, contra los siete que están en comisaría. ¿Quieres que lo comunique en radio? Te parece bien eso que hemos dicho. O sea, toda la policía que queráis, a cambio… Nada de falta. Simplemente te suelto a los siete y como soy el máximo cargo de la policía… Se van los siete. Ah, pero que se montan en jugular y lo perseguí. Donde quieran. Están listos, perfecto. Se montan en jugular y que tengan una pequeña oportunidad de poder escapar. Perfecto. Lleva lo que quieras, coche, policía, health y todo lo que quieras. Bien. Menomoto, por favor. Agente. Agentes. Escuchamelo, escuchamos. Bien, escúchame. Traed a los siete. ¿Puede venir para atrás? Voy. Gracias. ¿A tú cómo te llamas? Él es jefe. Jack Conway. Es muy tarde para poder opositar, policía. Es bastante tarde. Mierda. ¿Qué cojones está pasando ahora? ¿Qué está la puta niebla ahora? Yo tengo un jugular, ¿qué? Solo haría falta uno, más y ya está. Hay un montón de niebla, ¿o soy el único gilipollas? Eh, no, eso es porque me fumé un polo, Ate. Que es un cigalo. O sea, que ha sido potente, coño. Eh, gracias por que la bola ha tomado, un cigalo. De puta madre, no tengo mechero. Eh, tengo mechero. Pero con vueltas, eh. Tiene pinta de quedártelo. A ver. A fumar. Eh, yo no quería estar en esta situación, le vaya a pegar. Pónganse aquí delante en una fila, sí, en una fila. Y voy a natarle. Aquí mismo, delante de vuestro, no sé lo que es. Muy bien, os explico la situación. Me he intercambiado por los cuatro rehenes. Anda. Mi vida vale todas las vuestras. Así que ahora, sois libres. Anda. Ah, pues muchas gracias. Venga. Y ya vamos corriendo. ¡En el yúgula! ¡Marchadlo en el yúgula! ¡Marchadlo vosotros! ¡Marchadlo en el yúgula o como queráis! No, no, en el yúgula que se vaya. El chino, ¿no? No, yo no os preocupéis por más. No os preocupéis. Venga, chino, eres el mejor. Gracias, eh. Adiós. Venga, chino, nos vemos. Adiós, si me muelo. ¡Decidle a mi padre le quiero, Lito! ¿Qué? Te lo digo. ¿Cómo se llama tu padre? ¡Bua! ¿Cómo? ¡Bua! 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 No me suena de nada. A mí sí, pero así mucho no veo. Espera un segundo. La vida de la carretera, los míos, chicos. Sí, sí, vení, se vení, se vení, se vení, se vení. Esto ya no nos corresponde. Muy bien. ¡Se han dejado una! ¡Esta no la quieren! Tú vas con el Mini, ¿verdad? Sí, claro. Puedes coger lo que queráis. Sube el coche y empieza el mambo. Lito, lito. ¡Fuala! ¡Fuala, fuera, fuera, fuera! ¡Fuala, fuera! Madre mía, cómo se me ha leado el día. Muy bien, en cuanto... Se ponga las sonoras, tiramos. ¡Fualito, gracias! ¡Póngala, bolayo, clone! Bien. Sonoras, venga. Sonoras. Adelante. ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! A ver, hay que entender una cosa. O sea, es un rol muy complicado, con mucha gente, con solicitudes más o menos complicadas. ¿Me explico? Y coordinar a tanta gente y todo eso es normal. No me lo creo, ya está. No te creo. No te creo. Gracias por ver el video.